Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te apagó? Sí. ¿Qué? ¿Qué va la señal? Este es Zudilla y Sandrita, le hagan que medio chueco. No queda, mira. ¿Por ahí va? Ahí va. Que me va la señal por rato Ven, ven, ven a los suelos, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven, 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 ven a los suelos, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Cuando me miro, yo temprano lo miré Cuando me acercó, yo sin hablar me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó Yo le obedecí, verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se da el fallo Ay, ven, 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 la bronzuela, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven, 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 ven a los suelos, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Saludos a todos mis fans ¿Cuál música quieres? La de... Ahí te la va a poner Lucy ¿Qué canción quieres? ¿Le gusta esa? Ah, ¿le gusta esa? ¿Se puede esa? ¿Le gusta esa? Me perdí la esperanza de que un día mi brazo Ese día llegará Que se escucho que me gustas Que se escucho que me gustas Que se escucho que me gustas Que se sentirá Me pido la esperanza de que un día tu me quieras Y ese día llegará Y ese día llegará El río temprano serás mío Yo seré tuya en un día Y lo tengo que lograr Y ese día llegará Es que porque no se lo vertí Que no se escucharía Hasta que se afiaba más Y tú me gustas Que hace tiempo Y mucho tiempo atrás Me gustas mucho Tú, 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 tú Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mi yo tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mi yo tú serás ¡México! Por ese amor que yo te lo advertí que yo te estaré hasta que seas mío no más Tú me gustas de hace tiempo y mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mi yo tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mi yo tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mi yo tú serás ¡Gracias! 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 ¡Pongala DJ! ¡Que suene! ¿Cuál? ¿O la gata preñada? No Nelson, hay que variar Hay que variar, vaya No, No ¡Ah, no! Ahorita vean con cuál se va a aprender ¡Voy a traer más volúma eso! Bien Dele DJ Esa rochita es el que me hace No, no, no. Un asesino, el bombón bien latido. Diga el toro. Un bombón casamiento. ¿Qué dice el bombón? Un bombón que no mueve. Me al bombón cuando quiere. ¿Qué dice el bombón? Un bombón insaciable. Soy un bombón masticable. Me dice el bombón. El coche y video club le manda saludos y dice que cante. Que diga el toro. ¿No está el toro? ¿Cuál otra? No sé cuál se puede. Sí, tú bonita. Parece que uno de los dos aquí. ¿Le gusta la delciada? Sí. Le gusta. Me la sube todita. Tan bonita. Cuando bailo uno que otro sencita. Y quiera que le estoy tan solita. Bailo porque soy dinamita. Un bombón asesino. Un bombón bien latido. Y dice bombón suculento. Un bombón casamiento. Tiene el bombón cuando quiere. Dice bombón insaciable. Un bombón masticable. ¿Qué dice bombón? Un bombón bien asesino. Un bombón bien latino. Ese bombón suculento. Que por mi bombón casamiento. Me lea el bombón bien latino. Ese bombón suculento. Por mi bombón casamiento. Ese bombón. Ese bombón muy saciable. Que soy un bombón masticable. Maís son bombónії. Un bombón. Modín. Vamos a ver. Un bombón.